Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 20 de agosto de 2023. Tema Mente Texto de Oro, Isaías Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. Lectura alternada, Salmos Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Lección sermón Leeré de la Biblia Salmos Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Primera de Crónicas Dijo David a Salomón Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Proverbios Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La mente es la misma vida, amor y sabiduría ayer y hoy y por los siglos. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina. Ningún amor es bello sino el amor divino. Ninguna vida es vida sino la verdad divina. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. Sentido material es una frase absurda pues la materia no tiene sensación. La ciencia declara que la mente, no la materia, ve, oye, siente y habla. La palabra ciencia correctamente comprendida se refiere únicamente a las leyes de Dios y a su gobierno del universo, incluso el hombre. De eso se deduce que los hombres de negocios y los cultos eruditos han encontrado que la ciencia cristiana les aumenta su resistencia y sus poderes mentales, les amplía su discernimiento del carácter, los dota de agudeza y de amplitud de comprensión y los habilita para exceder su capacidad usual. La mente humana imbuida de esa comprensión espiritual se vuelve más elástica, es capaz de mayor resistencia, se libera en cierto grado de sí misma y necesita de menos reposo. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre, extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los mortales acceso a regiones más amplias y más altas, eleva al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia. Los antiguos profetas lograron su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no presagiando el mal ni confundiendo la realidad con la ficción, o sea, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser, se vuelven involuntariamente viventes y profetas, gobernados no por demonios, espíritus o semidioses, sino por el espíritu único. Es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esa mente conocer el pasado, el presente y el futuro. El conocimiento de la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, sí, para obtener el alcance de la mente ilimitada. Comprender que la mente es infinita, que no está limitada por la corporalidad, que no depende del oído y del ojo para el sonido o la vista, ni de los músculos y los huesos para la locomoción, es un paso hacia la ciencia de la mente, por medio de la cual percibimos la naturaleza y la existencia del hombre. Todo lo que sabemos correctamente acerca del espíritu viene de Dios, el principio divino, y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. Si esa ciencia se ha aprendido a fondo y asimilado debidamente, podemos conocer la verdad más exactamente que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un eclipse. Leer la mente así es lo opuesto de la clarividencia. Es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Ese sentido del alma viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía, capacitándonos para hacer el bien pero no el mal. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. El pensamiento pasa de Dios al hombre pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente. La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea, el hombre. Hay más cristianismo en ver y oír espiritualmente que materialmente. Hay más ciencia en el ejercicio perpetuo de las facultades de la mente que en su pérdida. Estas no pueden perderse mientras la mente perdure. La comprensión de eso dio vista a los ciegos y oído a los sordos hace siglos y repetirá la maravilla. Pregunta ¿Constituyen los cinco sentidos corporales al hombre? Respuesta La ciencia cristiana sostiene con pruebas inmortales la imposibilidad de la existencia de algún sentido material y define esos llamados sentidos como creencias mortales cuyo testimonio no puede ser veraz ni en cuanto al hombre ni en cuanto a su hacedor. No les es posible a los sentidos corporales tener conocimiento ni de la realidad espiritual ni de la inmortalidad. Los nervios no tienen más sensación aparte de la que la creencia les otorga que las fibras de una planta. Sólo la mente posee todas las facultades toda la percepción y comprensión. Las perecederas formas de la materia, el cuerpo mortal y la tierra material son los conceptos transitorios de la mente humana. Tienen su día antes de que aparezcan las permanentes realidades y su perfección en el espíritu. Las mal concebidas creaciones del pensamiento mortal tienen que ceder el lugar finalmente a las gloriosas formas que a veces vemos en la cámara oscura de la mente divina cuando el cuadro mental es espiritual y eterno. Los mortales tienen que mirar más allá de las formas finitas y perecederas si quieren obtener el concepto verdadero de las cosas. ¿Dónde ha de descansar la mirada sino en el reino inescrutable de la mente? Tenemos que dirigir la mirada en la dirección en que deseamos caminar y debemos actuar como poseedores de todo el poder de aquel en quien somos. Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino no podremos tener ninguna otra mente que la suya ningún otro amor sabiduría o verdad ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia toda función del hombre real está gobernada por la mente divina la mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios la mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen ni semejanza la mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara san Pablo todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se haya armonioso y eterno ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos